Lo de los dibujos es una constante en todas las instalaciones, porque son las mejores señales de referencia para la gente, para la población que las visita. Aquí hay tipos de alimentos, de los que se cocinan aquí, pescado, arroz, legumbres, verduras. Y este es un símbolo muy presente en toda la instalación, el símbolo de la Unión Europea, de la ayuda humanitaria, que comparte con Acción contra el Hambre. Y es que estas instalaciones tan modestas que estamos visitando, ha sido posible construirlas precisamente con esta financiación. De ahí la importancia de campañas como esta, de goles contra el hambre. Vamos a seguir y vamos a la traga final.